En Cuba, a lo que le llaman comunismo, dictadura, eso es un término mal llamado, eso es lo que usan para controlar al pueblo, eso es una mafia en el pueblo. Hace el septiembre va a cumplir dos años. Dos años. ¿Qué la motivó? Entre tantas cosas malas que comentan, en lo personal. En lo personal, todo con respecto a los presidentes, que no hay libertad de expresión, no puede, te limitas a muchas cosas con respecto a que no hay oportunidades. Que no hay oportunidades para uno que es joven, que quiere trabajar, que quiere tener una buena vida, que quiere hacer muchas cosas, pasamos bien. ¿Qué tal la experiencia como migrante, la travesía por los países? ¿Qué tan dura es? Mucho, muy duro. Es demasiado dura, especialmente la parte de Tarién, Colombia con Panamá, que es la parte más mala. ¿Cuál fue la experiencia que usted puede decir más fuerte que tuvo? Más fuerte, cuando nos asaltaron, que nos copiaron, que nos manusearon, que nos quitaron el dinero, que nos apuntaron con picholas. ¿Intentaron abusar? Muchos sí, pero no pude, a mí no me, gracias a Dios, no me, no me, me llegaron a violar. ¿Dónde una vez aquí en Honduras, qué tal ha sido el trato de las autoridades, las personas? Bastante bien, comparado con otros países, bastante bien. Ha sido la atención, la policía, esas cosas. ¿Toda su familia está en Estados Unidos? No, solo tengo una tía. ¿Qué tan difícil es tomar la decisión de decir, bueno, basta ya, me voy? Es muy difícil, cuando tienes que dejar casi tu vida entera atrás, o con respecto a mí, atrás se quedó mi mamá y mi papá. No es muy difícil estar separadas, salir de Cuba con tan solo 18 años. Era una niña, y dejé a mi mamá, a mi mamá, a mi mamadito con tan solo 10 años. Me cuido la vida, cuando tú sales de tu país, que te enfrentas a muchas cosas, como yo, que me hice mujer en estos países, prácticamente.